Con el rumbo de la faena, ritmo febril de mi taller, formo el nacido de la vida a una nación que vuelve a ser. Siento la vela de apertura, que hay otro mundo que encontrar. Siento la profuma a la estricta, y se hacen besos en mi hogar. Soy un nacional sindicalista, que vuelve a ser y es del amor. Más tacio, mero envenenado, y del cabrón, explotador. Soy un lazo ángel del trabajo, para que el bien y el fe del mal. Soy un carnes y de la justicia, y soy la España imperial. Soy un lazo ángel del trabajo, para que el bien y el fe del mal. Soy un lazo ángel del trabajo, para que el bien y el fe del mal. Soy la justicia, y soy la España imperial.